y buena buena chicos y chicas cómo están todo bien mi nombre es gonzalo sosa estamos aquí un día más en un juego llamado bueno digital genesis final chapter sé que tiene muchos otros nombres lo sé pero bueno yo me descargué este y bueno antes que nada antes de empezar el vídeo les quiero agradecer y mandar un saludo especial un abrazo enorme a jesús curado por haberme regalado vamos a decirlo donado esta cuenta me preguntó si la quería y si quería traer como se dice el contenido diario de este juego y le dije sí porque no como lo que él me dijo mira que es como el de naruto y el de dragon ball que subiste todos los días dije ah bueno dale dale me interesa le dije bueno y acá estamos muchísimas gracias bien vamos a arrancar y bueno recuerden en la descripción de voy a dejar el link descarga del juego voy a intentar buscarlo de otros títulos si puedo pero de este seguro para tener de descarga del juego mis redes sociales y códigos no sé si hay no voy a tener que empezar tal vez hoy no los coloque pero a partir de ahora cada vez que vea algún código nuevo de este juego que voy a intentar en facebook buscarla los nombres de este juego verdad para estar al día con los códigos cada vez que tenga algún código nuevo prometo que no voy a dejar ahí si hay alguno que juegue este juego y siempre está atento a los códigos también le agradezco un montón porque la descripción debería dejar el indicar a juegos mis redes sociales códigos si es que tengo grupo de whatsapp así que todos los que juegan este juego pueden entrar si quieren pueden hablar otro juego de celular o de anime no el problema tampoco mi canal de twitch pues si quieren pasar bueno cualquier duda comentario sugerencia crítica todo bienvenido a caja comentarios youtube si te gusta este tipo de contenido simplemente quieres ayudarme a que mi canal crezca por favor dale un buen like suscríbete campanita con la opción toda recuerda que todos los días subo bueno vídeos diarios tanto de este que ya lo vamos a agregar al canal como de otros también así que por último los invito ahora mi canal lista de reproducción y como el título de este juego van a encontrar todos los vídeos relacionados a este juego y éste va a arrancar como el gameplay número uno supongo no porque bueno hoy es que conseguir la cuenta verdad de hecho desde ya muchísimas gracias a cada uno de ustedes vamos a arrancar puse una alarma de media hora para no alargar más que eso el juego porque yo no por más que sea parecido a los otros juegos que yo juego siempre porque lo es o por si no es exactamente igual no no significa que no tenga cosas diferente o no sepa yo yo sepa qué hacer realmente en el juego sigue algunas cositas que la voy haciendo seguramente como esto lo que compraré esta mina pero les puedo asegurar que yo no me sé todo ok bien ni siquiera sé cuáles son los mejores personajes ni nada no 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 sé nada vamos a correr esto para acá ahí está bueno qué es esto esto es el torneo cual culo yo se ve que sí bueno vamos a vetear acá gané yo parece bueno no sé creo que yo soy jades que por cierto capaz que cambia el nombre le pido disculpas bajadas pero seguramente termine cambiando el nombre no por qué al primero no creo que la llamó ganar nos saca diferencia no no se vamos a probar igual y testear voy a dejar solo una pelea después el resto toda es que piada gente hasta que él me sienta a gusto y sienta que ya sé qué cositas tengo que hacer qué cositas que no vamos a dejar una pelea ahora lo más seguro que perdamos calculo yo el atacante también el tema del espíritu en este juego ya saben lo importante que no lo bueno es que en el juego de naruto y de dragon ball los tutoriales que yo tengo en esos juegos son exactamente igual para este no totalmente exactamente igual bueno vamos a quitar creo que perdí si me imaginé bueno está bien el de arriba creo que si no me equivoco tenían muy 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 alto después me fijaré que conté gente que yo siento que este juego es como como si fuera la primera que tú jugando literal tengo que ver los personajes tengo que ver todo me gusta esto lo bueno que muchas cosas yo ya sé cómo son pero tengo que agarrar la mano en otras cosas literal me gusta la mano no gustas tú me gusta supongo que esto lo voy a dejar igual la 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 puse media hora gente durante todo por cierto esto como empecé y dedico libres verdad con los otros juegos pero cuando le agarre bien la mano este juego prometo que voy a jugar bastante como decirlo más fácil de que ustedes puedan entender para mí ya la 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 esto tenemos tres intentos por día igual que los otros juegos otros dos juegos verdad no puedo escribir lo ok va con tu mejor personaje verdad y el 2 del recuerdo esto por cierto la 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 de la da la 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 ma la 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 Bueno, como mi madre no se comió esta galleta, la vamos a comer nosotros. Capaz que esto se puede scriptar más adelante, no sé. De todas formas tenemos que hacerlo, ¿no? Puse una alarma de media hora, ya les dije, para no alargar mucho este video, hasta que le agarre bien la mano y pueda jugar yo por mi cuenta sin alarma ni nada y controlar bien el tiempo, ¿no? Lo malo es que no tengo la más remota idea de cuáles son buenos personajes. La verdad, no sé qué es lo que hacen cada uno, tampoco lo tengo que ir experimentando. Todo de cero con una cuenta ya jugada, ¿no? No me estoy quejando, pero digo, me estoy justificando para el futuro, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Por eso si hay gente viendo este video, o que siga mi canal y esté en el grupo de WhatsApp, me quieran dar consejos en este juego. Bienvenido. Yo se lo voy a estar agradeciendo personalmente. Lo bueno es que casi todas las cosas que veo por acá yo las sé. Esto, por ejemplo, que yo sé que esto... Move up, a ver. Move up es pelea rápida y lo es, ok. Este supongo que es de oro, este es de experiencia, estos dos son de comida, como yo le digo al otro juego. Calculo yo, ¿no? Calculo, ¿no? Si esto es igual que los otros juegos, los domingos se deberían de poder hacer los cuatro, ¿no? A ver acá. No puedo skippear acá, tengo que hacerlo todo manual. What? Bueno, no sé, no entendí qué pasó ahí. Vamos a ir agarrando los buffos ya, pues. Lo que pasa es que no quiero andar gastando todo mi tiempo mostrándole eso, porque se van a pudrir como un hongo, ¿no? Ustedes. Mejor lo hago porque es muy repetitivo eso, gente, así que mejor lo hago solos. Me gustaría gastar la estamina. Más dos, púrpura más dos, más dos, más dos. Están todos más dos, ok. Dios, qué imponente que se ve esto. Supongo que es acá, ¿no? Bueno, supongo vamos a gastar acá, ¿no? La, 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 la. La, 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 la. La tienda, eh, tienda misteriosa se llama acá. Yo le digo la tienda secreta o misteriosa, pero es prácticamente lo mismo. tendría que hacer tres éditos algo nuestro equipamiento todo 60 me parece perfecto vamos a radiar tres para el tema de la del juez no me tengo que olvidar de eso me siento tan perdido gente me siento tan perdido mal 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 la 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 que el ataque primero le da una ventaja abrumadora pero todos sabemos eso no lo del tema del espíritu no se largó con toda la tormenta los eventos tengo una gratia casi no me equivoco este evento es gastando diamantes en este juego y nos da más intentos que este evento supongo que este es un personaje muy raro no por lo que a ver cuántos fragmentos tiene de este personaje cero esto evento termina él terminan dos días más son motiva por el vídeo otra cosa que no voy a saber el tema del inventario el inventario no voy a saber qué cosas cosas que cada cosa seguramente no no tengo otro proyecto del evento voy a dejar el análisis mejor sigo gastando en este por ejemplo vamos acá igual me sorprende que no me deje raidear más de 10 verdad eso si me sorprende esto que estamos haciendo es para al lado de bans ahí tengo los 80 bueno y el resto obviamente lo voy a gastar acá vamos a estar todas las caminas camino me gusta que se esta que era la estamina verdad nunca me gustó ahí está más de dos de esta mira no voy a comprar la verdad nunca lo hice no lo voy a hacer bueno después menos es complicado esto para mí es complicado no haber alguna azul por acá este 30 pide para hacerlo un avance por día está bien que nivel está este nivel 22 deberíamos subir un par de niveles por el mundo no 58 lo puedo subir por lo menos esto es subir dos niveles más igual vamos a subir tres habilidades acá por el tema de la edil y pues calculo que igual que los otros juegos después buscamos algún otro cura y cualquiera este y vamos a subirle si podemos un par de niveles no sé 30 igual para completar la de él y pues ahí está acá en misión se llama misión acá bien igual acá acá dice de edil y misión unión debe ser clans si lo es a ver qué es esto bueno vamos a la lotería está acá se llama lotería mirá no se llama slot recuerden gente que subiendo de nivel su clan tiene más intentos de esto no qué grande que me regaló esta cuenta quiero fijarme de nuevo en su nombre jesús curado que grandes de su curado muchísimas gracias si estás viendo este vídeo por haber confiado en mí la verdad y confiado tu cuenta de verdad te lo agradezco un montón quiero que lo sepas eso demuestra que que todo mi esfuerzo da frutos la verdad te lo agradezco un montón de verdad pero de verdad te lo digo muchísimas gracias bien vamos a seguir me encanta este tema por cierto esto tenemos tres intentos gratis por día me alegro que esto sea igual que los otros dos juegos así esto si lo puedo explicar por lo menos 4 para para parada para para parar a parada exportamos nuestro daño sigamos otra cosa ver que hay ok 0 fragmentos de éste no vamos a hacerlo vamos a hacer lo normal a ver dios que mal arrancamos vamos a intentar lo normal a ver hace tiempo que no hago esto porque los otros juegos míos de naruto y de dragon ball solo agarro los récords y hasta el peor arranque de la historia tuve no para este diciembre es uno de mis favoritos gente yo soy gran conocedor de diciembre he jugado muchísimo juego de diciembre bueno qué mal es sólo que no significa que en este juego yo sepa todo no para nada o sea este juego tendrá sus mejores personajes y sus peores personajes no belsemón me pregunto qué tan bueno si se dice moraga pero como te lo regalan acá los fragmentos del cálculo que no es muy bueno pero subirlo para campeonato por ejemplo para torneos mejor dicho donde uno tenemos que utilizar 18 por ejemplo capaz que no está tan mal quiero superar un récord en algún momento eso vamos a seguir mañana vamos a seguir ahí toma la toma la toma la está esta tienda de clan ni la más remota idea que puedo comprar en tienda de clan ni la más remota idea Will Assistance Acá es donde yo siempre les recomiendo a ustedes Que se hagan una cuenta secundaria para autodonarse Ahora, ¿qué pedir acá para que me donen? Ni la más remota idea Acá me mataron ¿Qué puedo pedir acá? No se ve a pedir esto No tengo la más remota idea Lo voy a tener que investigar después que pedir ahí Igual también hay que saber si te donan ¿No? So be so crown When everybody bought a baby On the skies are blue So in the soon now But so soon Acá obviamente vamos a donar oro Vamos a decirle oro a esta moneda Porque ¿qué otra cosa le puedo decir? Y energy ¿Qué es esto? Está bien No es como que si yo supiera que cositas hay que decirle La verdad Vamos a atacar algún otro random por ahí No es como que si yo supiera que no lo que si yo supiera que necesito Pero si aún no quiero que me dis Janidad me quedé en el lado y esto es como esto se llama activity es como una especie de delicué gente se reinicia todos los días tenganlo presente eso todos los días se reinicia acá lo terminamos todo bien lo terminamos todo eso me quedo tranquilo vamos para este lado hay que juntar de estos esto da un buen poder aparte puede que parezca a ustedes que no pero da un buen poder esto después veré donde los puedo conseguir el más bajito este acá si que voy a gastar solo el basic porque la verdad que no vale la pena que más hay por acá time alloy tenemos los gratis igual que en los otros juegos perfecto esto es algo que voy a tener que ver después también off video no? porque la verdad que... ok digital pass leve 62 ok en el otro bueno no 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 porque tenemos la garekty acá ok fragmentos de que comprará nuestro que habrá comprado jesús lo voy a tener que ver más adelante esto porque la verdad que ni la más remota idea cuántos puntos tiene 39 cuántos puntos yo tiene cuando al menos la cuenta yo sigo creyendo de su cuenta perdón jesús perdón perdón al principio capaz que me confunda un poco perfecto estoy más perdido que estoy más perdido que la chucha y ya que no se ve tan hermosa cuenta por dios para lo demás va a ser un problema acá no sé no voy a saber qué hacer con todo esto de acá hay que necesitar mucho tiempo para saber qué hacer la verdad hasta que me acostumbre por lo menos quiero por hecho que todos los días voy a traer voy al menos a menos comenzar menos hoy estoy más o menos no ya estoy un poco mejor igual ahora pero den por hecho que todos los días voy a intentar traer un vídeo de gameplay sobre este juego no denlo por hecho eso bueno vamos a ir haciendo esto de acá es que ya no veo otra cosa que pueda hacer así que acá supongo que siempre igual la verdad pues yo agarra todos acá después después daré prioridad verdad son 80 pisos acá verdad son 80 pisos acá verdad prefiero agarrar ataque y defensa y alguno que me cure que acá no sé cómo se llama no creo que sea el drive life o blues a claro este lugar bueno no sé cómo se llama no sé cómo se llama no sé cómo se llama no sé qué hasta que sí bueno defensa y todo esto siempre nos viene bien verdad y 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 el live se llama ok tengo que memorizarme es el drive life es uno de los bufos más más tocho y más importante en este juego la verdad que el posicionamiento en la más remota idea si está bien acá vamos a bajarlo así vamos a ver las habilidades de paso a ver, omega mon o que ese es jesmon pero tiene ese jesmon x o algo de eso Imperial de Ramón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!